Y pues sí, bueno, yo no soy tan humanitaria como tú, realmente, nunca he sido humanitaria. Ah, humanitaria, como dais. Sí, no tengo un sentido tan humano de ayudar a los demás. Soy muy social e intento estar para las personas que me gustan, pero realmente yo creo que mi misión en el mundo siempre ha estado alineada a ayudar al mundo, pero no a las personas. Es decir, mi profesión como ingeniera ambiental busca algo así. Aquí es muy limitante en Colombia, pero no es imposible. Y siempre me ha preocupado el bienestar de la naturaleza, de los animales. Yo muero por un animal, en serio, yo veo un animal en la calle y tengo que darle algo de comer o tengo que ayudarlo. Entonces, sí, por eso tengo tantas mascotas en mi casa. Pero sí siento que todos aportamos en medida de lo que nos nace, ¿sí? No como, ay, tengo la obligación de ayudar a esta persona. Porque, sí, porque la Biblia lo dice o porque se supone que el karma y el dharma, no. Es porque uno realmente en ese momento dice como, uff, necesito hacer esto, necesito ayudar, necesito hacer algo por esta persona o por este animal o lo que sea. Entonces, sí, pues todos tenemos conceptos diferentes. Lo importante es llegar al punto en el que tú dices, estoy haciéndolo bien. Estoy sintiéndome bien con la ayuda que estoy dando. Sí, y no importa tanto la forma. Es más como, tú como persona estás, o sea, moviendo el mundo en una posición mejor o peor. Eso es como, al fin del día, eso es para mí, sería la definición, ¿no? Exacto, exacto, sí. Sí, no tener que pasar por encima de alguien o algo así. Y estar pendiente de a quién le gusta o no, sí. Totalmente lo que acaba de pasar en tu canal. Sí. Muchísimo. Sí. Pero ¿no has escuchado más de personas? Porque sé que una persona, me dijo una vez que una persona había encontrado tu perfil. Sí, no, él continúa siendo mi estudiante al día de hoy. Pero no, mira que no, no, pues por el momento no han llegado así muchos nuevos estudiantes. Voy a seguir. Ahora, o sea, con los clips hay más, ¿no? Entonces, y todos los clips hay tu link, ¿no? Entonces, creo que... Gracias. Gracias por la publicidad. Ya, claro. Tú me ayudas con mi canal también, ¿no? Ayuda a que lleguen haters. Creo que yo hago un buen trabajo ya con eso. De insultar personas. Ah, sí, bueno, las sabes manejar bien. Sí. Sí. En mis tiempos libres, literalmente, cuando tengo mucho tiempo libre, no tengo mucho trabajo, también entro y tengo muchos comentarios en TikTok como, ay, no, pero ¿por qué opinas esto? Y yo, bueno, vamos a pelear un rato. Bueno, pero literalmente es porque no tengo nada más que hacer. O sea, sí, lo que tú dices, una persona que se dedica a buscar contenido para criticarlo es una persona que no es feliz. Es una persona que vive buscando ser infeliz, ¿sí? Sí, exacto. Necesito estresarme ahora, ¿qué hago? ¿Con quién peleo? Sí, sí, necesito encontrar negatividad para continuar mi vida así y en vez de ver que hay algo mal y ser introspectiva, tengo que trabajar para cambiar, cambiar eso y eso. No, no, es más fácil seguir creando problemas para tú mismo, claro. Totalmente, sí. Pero tú dices TikTok, o sea, hay comentarios ahí también, supongo, como YouTube similar o cómo funciona cuando dices... En TikTok, yo creo que TikTok es una de las comunidades más tóxicas que hay en redes sociales. Ah, sí. Sí, porque literalmente sí, o sea, tú comentas los videos, pero la gente pelea demasiado en TikTok, o sea, pues porque suben... O bueno, yo, al menos el contenido que yo consumo en TikTok es de política de Colombia, política internacional, noticias generales internacionales, porque yo no tengo tiempo de ponerme a leer noticias, no me gusta leer noticias, las escucho. Y no me gusta ver televisión viendo noticias tampoco, o sea, me da rabia. Entonces las escucho por TikTok mientras me estoy maquillando, o mientras estoy arreglando la casa y esto. O me salen cosas de animales, muchos, que la fundación, que no sé qué. O cosas científicas, o cosas de conspiración. Y esas de conspiración es donde más peleas hay, porque... Claro. Recuerdo que hace un tiempo me salió una en la que una muchacha decía, ya tengo un chip implantado en mi muñeca y puedo hacer las compras simplemente acercando a la máquina y ya hice la compra. Pero eso no es verdad, eso no existe. Es posible que exista, sí. Es un truco que ella hace, pero bueno, en fin. Al fin y al cabo eso va a existir muy próximamente. Pero entonces la persona que lo subía es como de un canal súper, súper cristiano. Entonces decía que la marca que todos íbamos a llevar aquí, cuando eso sucediera, era pues la marca del diablo. Y todos los que hiciéramos eso íbamos a hacerlos. Bueno, las personas que mueren en el apocalipsis. Bueno, no muere nadie en el apocalipsis. Pero las personas que van a ser juzgadas en el apocalipsis vamos a hacerlos, que tengamos eso. Entonces, pues a mí me parecía chistoso porque los comentarios son muy, o sea, no, en serio que verlos es parte de diversión. Porque son muy chistosos, o sea, ya son muy conspiranoicos y para ellos esto es súper satánico. Y es un poco irónico para mí porque al fin y al cabo todos tenemos, o sea, si es por números y si es por un código de barras, todos tenemos asignado un número en el mundo, ¿sí? Todos tenemos una identificación, todos tenemos un número de celular y el celular es algo que en su momento era satánico, pero ahora los cristianos utilizan para comentar que hay otras cosas satánicas. Entonces, sí, a veces me gusta decir cómo, o sea, qué clase de coherencia tienen estos comentarios si estás comentando desde un teléfono, o sea, si estás en contra de la tecnología, ¿por qué estás comentando desde un equipo? Y ellos, no, pero es que es diferente, no, el celular yo no lo tengo marcado en mi frente, no lo tengo marcado en mi brazo y yo... Bueno, básicamente es algo inevitable. Con el tiempo las personas que no puedan utilizar los chips no van a poder comprar. Es como el celular. Hoy en día una persona que no tenga celular, pues no puede vivir en una sociedad normal. Puede vivir como en los Amish, pero pues eso es una decisión radical. Pero para vivir en una sociedad normal necesitas un celular, sí o sí, un correo electrónico, una identificación, sí. Sí, claro. Entonces, sí, ese tipo de videos me salen a veces y a veces me dejo consumir viendo los comentarios. No es algo que debería hacer. La verdad es muy mala idea entrar a TikTok para mí y ver comentarios. Lo mejor es escucharlo y deslizar. Los comentarios son muy tóxicos. Sí, sí, puedo creerlo, sin duda.